No lloro tu partida No lloro por tu sex a ti, ni tu forma de amar Ni a tu bebidol azul que me hacía temblar Si sufrir por amor no es mortal Es el juego de nunca acabar Nada más Lloro porque en ti se escapó la posible Manera de ser feliz Sintiéndote para mi Lloro porque en ti se arrancaron mis sueños Distintas te imaginé Y tanto que me olvidé Que eres simplemente una mujer No lloro por mi soledad Esa nunca se fue Es una lógica en mi forma de ser Si sufrir por amor no es mortal Es el juego de nunca acabar Nada más Lloro porque en ti se escapó la posible Manera de ser feliz Sintiéndote para mi Lloro porque en ti se arrancaron mis sueños Distintas te imaginé Y tanto que me olvidé Y tanto que me olvidé Que eres simplemente una mujer Lloro porque en ti se escapó la posible Manera de ser feliz Manera de ser feliz Sintiéndote para mi Lloro porque en ti se arrancaron mis sueños Distintas te imaginé Y tanto que me olvidé Lloro porque en ti se escapó la posible Manera de ser feliz Sintiéndote para mi Lloro porque en ti se arrancaron mis sueños Distintas te imaginé Y tanto que me olvidé Quieres simplemente una mujer Quieres simplemente una mujer